¿Qué pudo hacer esto? ¿Qué es eso? No es Kong ¿Qué pudo hacer esto? Uno de los nuevos titanes más misteriosos, interesantes, peligrosos y muy aterradores que hemos podido ver en el épico Monsterverse de Godzilla y Kong recientemente es Scar King, también conocido como el Rey Scar, el cual es un poderoso titán primate que gobierna con mano de hierro a una tribu o una colonia de Titanos Kongs, los cuales habitan en una zona volcánica y mucho más profunda y desconocida de la Tierra Hueca. Scar King se nos revela que es uno de los supervivientes de la guerra ancestral, ya que Scar no solamente buscaba el conseguir el poder en la Tierra Hueca, sino que él quería gobernar la superficie por completo, siendo una verdadera amenaza para todos los titanes y para el balance natural, así como para los humanos y animales. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia y los orígenes que conocemos de Scar King en el épico Monsterverse, y para eso les haré un resumen cronológico de su historia, que se nos revela en la película y también de una forma más detallada. En la novelización oficial de Godzilla y Kong el nuevo imperio, posteriormente les hablaré sobre su participación en la cinta, y les haré un resumen sobre su historia en esta. Después les explicaré su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Los orígenes de Scar King son bastante misteriosos, y se remontan a una pelea brutal entre el poderoso Titanus Gojira y Scar King, junto con su ejército de titanes simios. Aunque es muy importante notar que todo esto es solo una pequeña parte de la guerra ancestral, y es un evento que ocurrió mucho después de la casi extinción de la especie de Godzilla, porque ya para estos tiempos solo existía uno, que era el poderoso Titanus Gojira. Según la información que se nos revela en la zona especial, donde se encuentra escrita la historia de esa civilización de los Iwi de la Tierra Hueca, y las profecías de ellos, aquí se nos menciona que la Tierra Hueca y la superficie no eran realmente dos lugares diferentes, sino que son dos partes del mismo planeta, y de un sistema completo que funciona todo junto, y de una manera armónica. En el pasado distante la superficie y la Tierra Hueca vivían en paz, y todo prosperaba muy bien. Ya que había un balance natural perfecto, y un equilibrio bastante bueno. Los titanes superiores o titanes alfa, como Godzilla y Motra, funcionaban como los guardianes de la naturaleza, y se encargaban de regular ese balance que debían de cumplir los otros titanes con el planeta. Por otro lado, los grandes simios o los titanes simios, se convirtieron en los protectores de la humanidad, ya que muchos tenían una relación de amistad y un vínculo especial con los humanos. Aún así esto se tornó oscuro, porque surgió una gran maldad que amenazó con la paz. Un simio muy despiadado y muy poderoso se alzó, el cual era el líder de una tribu de grandes simios. Él estaba sediento de poder, y por eso buscó una forma de hacerse todavía más peligroso, para que así nadie pudiera detenerlo ni desafiarlo. Este simio era llamado Scar King, el cual sabía que pese a ser bueno peleando contra otros titanes en la Tierra Hueca, y que si podía usar efectivamente a su tribu que él corrompió, él sabía que realmente no podía ser un rival para los titanes alfa de la superficie, y en especial para el poderoso Godzilla. Es por eso que él buscó en la Tierra Hueca, algo con lo que si podía darle una buena pelea a la superficie, y en especial a Godzilla. Es así que realmente no se nos explica dónde y cómo lo logró, pero Scar King encontró un cristal especial, con el cual podía subyugar y controlar a la poderosa titán de hielo ancestral conocida como Shimo. Realmente no se nos dice ni en la película o en la novela cómo consiguió el cristal, pero en la novelización oficial de la cinta sí se nos da algunas pistas sobre esto. Primero se nos dice que ese cristal del látigo del simio rojo brillaba de un color azul, o tenía una tonalidad azulada cuando éste controlaba y ordenaba a Shimo. Esto hacía que las espinas dorsales del titán empezaran a brillar de color azul. En el libro se nos dice que cuando Kong vio esto por primera vez, después de pelear en contra de Scar King dentro del reino volcánico, él se acordó de cómo su hacha podía brillar y absorber el aliento atómico de Godzilla, porque su hacha estaba hecha de una espina dorsal de un titánus gojira. A lo largo del libro se nos dice que Kong, Zuko y Godzilla se dan cuenta de cómo es que Scar King controlaba a Shimo, gracias a que lo ordenaba con ese cristal. Inclusive durante la batalla final, la directora de esas operaciones de Monarch y la jefa de Aileen Andrews que es la doctora Hampton, se da cuenta que ese cristal es una de las espinas dorsales de Shimo, que aunque no sabe cómo funciona realmente, esto es lo que le daba el control a Scar King sobre ese titán de hielo. Es gracias a esta arma que Scar pudo llevar a cabo una fuerte y brutal batalla en contra de Godzilla y en contra de la superficie. Tampoco se nos especifica cómo, pero fue Shimo bajo las órdenes de Scar King la que provocó la última era de hielo en el planeta. Aún así sí se nos menciona que todo este conflicto por poco destruye a Godzilla, según las leyendas de los Iwis, pero el guardián del planeta sí logró vencer al malvado Scar King. Y se implica que logró esto al destruir un portal o un vórtex que lo podía llevar a la superficie a ese titán primate y a todo su ejército y a Shimo. Esto es lo que dejó atrapados a estos titanes malvados en una zona volcánica y llena de fuego de la Tierra Hueca, sin que realmente pudieran salir a la superficie o a las otras áreas más grandes de la Tierra Hueca, como los lugares donde se encontraba el hogar de Kong, los diferentes puestos de investigación de monarca en la Tierra Hueca y también no podían acceder al área donde estaba el antiguo templo y el hacha de batalla que encontró Kong. Parece ser que Godzilla provocó un derrumbe masivo, que destruyó el portal o vórtex que les permitía el salir a los simios. Sin embargo, de cualquier manera Scar King intentó buscar una forma de salir, al poner a trabajar a los otros simios titanes y al obligarlos a mover las piedras y a limpiar el derrumbe, para así después encontrar alguna forma de volver a abrir ese portal o vórtex. Es así que Scar King se quedó por muchos años atrapado ahí. Realmente no se nos explica cómo él consiguió esa longevidad extrema, pero parece ser que la obtuvo por los misteriosos cristales que están en todo ese lugar y en su reino volcánico. Curiosamente, Scar King se disfrutaba del poder que tenía y por lo general se comportaba como un abusón y un ser muy violento en contra de los otros simios que le servían. Pero nunca olvidó su meta final, que era la de conquistar la superficie y el expandir todo su imperio. Es por lo viejo que es, que Scar King es muy inteligente y por eso él solo se quedó esperando el momento preciso en el que se pudiera liberar. En la película se nos revela que hay unos movimientos sísmicos muy inusuales en la Tierra Hueca y es esto lo que abre una puerta a ese reino volcánico de Scar King y a toda esa área especial que no sabían que existían ni los de Monarch ni tampoco el mismo Kong. Como en estos momentos Kong sale de su hogar y va a la superficie a que lo ayuden y a que lo arreglen uno de sus dientes rotos, Scar King aprovecha la situación y sale de la zona volcánica a explorar esta área que antes era inaccesible. Y es aquí donde este ser va junto con sus otros simios a los tres puestos de Monarch, donde había algunos investigadores y los masacra a todos, destruyendo todo su equipo de monitoreo y es el mismo Scar King que usa la sangre de los humanos que mató para marcar en una pared la huella de su mano y señalar esto como su nuevo territorio. Luego él se regresa a su hogar, pero deja a Suku y a otros de los simios para que vigilen esta entrada y para que asesinen a cualquier titán que se atreva a entrar a este territorio. Es esto lo que provoca que cuando Kong entra a esta área, porque se da cuenta que una especie de grietas gigantes se abrieron en el suelo que él es atacado directamente por los simios y por Zuko, a los cuales derrota fácilmente. Luego Kong le pide a Zuko que lo lleve a su hogar, donde estaban todos los otros simios o los otros titanos Kongs. Eventualmente cuando Zuko y Kong llegan aquí, Kong se sorprende mucho al ver a más simios y a titanes primates como él y es por eso que él ayuda a un simio anciano que está siendo golpeado y abusado por un guardia. Esto provoca que uno de los otros simios que vio todo esto vaya rápido y le avise a Scar King que es lo que está pasando. Es así que este simio rojo se levanta de su trono y desciende con su látigo, mientras es acompañado por sus guardias. Una vez que llega a Kong Kong, Scar se burla de este, asesina al simio anciano que ayudó previamente y luego pelea en conta del rey de la isla calavera, usando su látigo especial llamado Whipslash y su agilidad y atleticismo. Es así que desarma a Kong y lo empieza a ahorcar, pero Kong como es mucho más fuerte, se lo quita de encima y lo lanza lejos. Los guardias de Scar King le piden defenderlo, pero este no los deja y se empieza a reír de una forma macabra, porque les pide que liberen a Shimo, para que este acabe con Kong. Shimo es muy grande y parece que se resiste y no quiere atacar a Kong, de cualquier manera Scar King usa su cristal especial para controlarla y así obligar a la titán a que use su aliento congelante en contra de Kong, lo que provoca que si le congele su brazo derecho y que Kong pierda su hacha y la deje ahí, ya que él la tira para poder escapar. De cualquier manera Scar manda a sus guardias a que atrapen y asesinen a Kong. Afortunadamente el simio pequeño llamado Zuko ayuda a Kong a que escape y utiliza algunas trampas para que aplasten a los otros simios de Scar King. Kong eventualmente llega a Kong Zuko con los humanos, al área cercana donde se encuentra la civilización de los Iwi, sin embargo aquí ellos sin saberlo son seguidos por uno de los guardias de Scar King y este se da cuenta no solo de donde está Kong, sino de que también en ese nuevo lugar, al cual antes no podían acceder, hay diferentes portales a la superficie que pueden usar para llevar a cabo los planes de Scar. Es por eso que una vez que le informan todo esto, Scar King prepara a sus simios de confianza, que en la novelización se llaman las líneas rojas o las franjas rojas, ya que Scar los marcó con sus huellas de la mano para indicar que son de su propiedad. Posteriormente este libera a Shimo y se prepara para atacar a esa zona donde están los portales y los Iwi de la tierra hueca, en su templo especial. Es en estos momentos donde una vez que Scar King llega a este lugar, que se desata una pelea brutal, con Godzilla, Kong y Modra que pelean en contra de Scar King, Shimo y de los diferentes simios, ya que antes de esto Kong primero fue curado con el guantelete Beast de su brazo congelado y lesionado, y él fue a la superficie para pedir la ayuda de Godzilla. Y también Gia despertó y ayudó a Modra a renacer. Debido a que los cristales de esta zona de la tierra hueca son muy inestables, los Iwi los utilizan para su favor, y esto provoca que no haya gravedad por unos momentos en esa área. Es esto lo que provoca que los titanes lleven a cabo sus peleas en una zona de gravedad cero. Sin embargo, eventualmente esto es lo que hace que Scar King se caiga dentro de uno de los portales, junto con Shimo y junto con los otros titanes. Es así que Scar King llega a Río de Janeiro y aquí le pide a Shimo que congele todo. Es por eso que la titán de hielo le dispara su aliento congelante a las nubes, lo que provoca una alada bastante fuerte e inusual en ese lugar más caluroso y tropical. Scar King también ruge en la playa y asusta a los humanos presentes aquí, disfrutando macabramente de todo esto. De cualquier forma Godzilla y Kong también emergen por el portal, y esto desata la épica pelea final, donde vemos que Scar King por sí solo no es un rival para Godzilla evolucionado, y curiosamente Shimo tampoco puede por sí sola con el rey de los monstruos. Es así que Godzilla le rompe su latigo de hueso a Scar King y hace que el cristal especial de control se le caiga. Aunque Scar busca recuperarlo desesperadamente, este no lo consigue, y es curiosamente Zuko usando la hacha de Kong el que consigue romper el cristal y así libera del control de Scar a Shimo, lo que provoca que la titán de hielo congele a Scar King brutalmente, poco después de que Godzilla y Kong jugaron al ping pong con el simio, y ya después cuando está todo congelado, Kong lo golpea brutalmente en el suelo, y lo mata al romperlo en muchos pedazos, lo que termina con esa amenaza de una vez por todas, y genera una nueva paz entre los titanes, con Godzilla que una vez que terminó su trabajo, se va a dormir y descansar de nuevo al coliseo romano, mientras que Kong, Zuko y Shimo regresan a la zona volcánica de la tierra hueca, donde Kong va a liderar a estos titanes simios, y va a ser muy feliz porque por fin tiene una comunidad. Y bueno ahora que ya cubrimos a fondo todo esto, quiero hablarles sobre la apariencia física de Scar King, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y les explicaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Scar King se ve como un gigantesco titán primate, que si cuenta con las cualidades físicas y con un poco de la apariencia de la especie de los titanes como Kong, solo que su cabeza es un poco más pequeña en proporción a su cuerpo, aunque las facciones de su rostro si se ven como las de Kong. También es importante notar que Scar King cuenta con su cabeza que es calva, y no tiene nada de pelo sobre esta, además de que tiene una frente muy prominente. Aunque es musculoso y fuerte, tiene una complexión bastante delgada, en comparación a Kong, y cuenta con sus brazos y piernas muy elongadas, que le dan una complexión más como la de un orangután. Este ser toma casi todo el tiempo una postura algo jorobada, y muy pronunciada cuando camina. Curiosamente tiene una pequeña cicatriz en su ceja derecha, lo que quizá le da su nombre. Su piel era muy blanca y pálida, aunque la mayor parte de su cuerpo estaba cubierto de un pelaje rojizo, con excepción de su rostro, su frente, su pecho y las partes debajo de sus antebrazos y piernas. Notablemente sus ojos son de un color azul claro, que emanan un brillo muy curioso y característico. También él adornaba su cara y algunas partes de su cuerpo, con lo que parecía ser pintura de guerra roja. Todas estas cualidades físicas hacían verse a Scar King como un ser muy aterrador e imponente, que sí reflejaba muy bien esa crueldad, maldad y esa hambre de poder que tenía. Según la información oficial del Monsterverse que reveló Legendary Pictures recientemente, Scar King mide 318 pies de altura, o alrededor de 98 metros de alto, lo que lo hace más bajo que Kong. Sin embargo, esto es tomando en cuenta su postura jorobada, y parece ser que de cualquier forma sí mide lo mismo que Kong, o quizá unos metros más o unos metros menos, si es que se paga de forma erguida. Él también carga todo el tiempo con su arma especial que es el Whip Slash, o su Scar King es algo compleja, ya que como lo mencioné previamente debido a lo viejo que es, él se ha hecho muy inteligente, y cuenta con un comportamiento más humano de cierta forma. Scar King es un ser muy sádico, cruel y un tirano completo, que disfruta mucho de maltratar a Zuko, a Chimo y a todos los otros simios que le sirven, y le divierte tan bien que le teman y lo respeten con una reverencia exagerada. Él también es muy controlador, y aunque no se nos dice explícitamente en la película, en la novela sí se nos revela que él era el único que se podía parear con las hembras, y Scar King así engendró a la fuerza a muchos de los titanes como simios que le sirven, incluyendo al mini Kongo Zuko. Además, él tiene un sentido del humor muy retorcido, y se burla de Kong por su diente metálico. También se burla y se ríe de diferentes cosas malas que causa. Es muy importante notar que a él realmente no le importa si sobreviven sus sirvientes, y los golpelos puede llegar a matar si lo hacen enojar. También disfruta de no darles comida bien a todos, pero sí les muestra que él tiene mucha de forma burlesca. Scar King era también muy ambicioso y muy determinado, ya que sí quería conquistar el mundo de la superficie, y no olvidó este plan pese a estar encerrado milenios en la Tierra Hueca. También era un líder formidable, que podía mandar a sus súbditos en toda la Tierra Hueca, para que eliminaran a cualquier amenaza o para que exploraran algún lugar y le informaran sobre todo, sin que él realmente dejara su trono. Todas estas cualidades de la personalidad de Scar King sí lo convierte en el titán que refleja las partes más malas de los seres humanos, como lo dijo el director Adam Wingard. Scar King cuenta con algunas habilidades increíbles, que sí lo convertía en un enemigo muy difícil de vencer. Primero que nada, la inteligencia de Scar King le permite el planear sus acciones y sus diferentes ataques de formas estratégicas y tácticas, y es por eso que él percibe bien su entorno y actúa acorde a esto. Aunque debido a todas las victorias que tuvo en el pasado, no percibe en su totalidad lo peligroso que puede ser el enfrentarse en contra de Godzilla, y sobre todo cuando esté ya evolucionado. Scar es muy rápido y ágil también, y tiene muy buenos reflejos, es por eso que puede saltar grandes distancias, y puede esquivar los ataques de sus enemigos con mucha eficiencia y facilidad. Dependiendo más de esto en las peleas, que de su fuerza bruta, también cuenta con una fuerza superior y con buenas habilidades en combate cuerpo a cuerpo, aunque se implica que esta fuerza física es mucho menor a la que tenía antes, y es menor a la que tiene Kong, debido a que ella es muy viejo, y es por eso que depende de Shimo. La durabilidad o resistencia de Scar King también es una ventaja que tiene, ya que este ser aguantó sin problemas las peleas en contra de Kong, y recibió sin desmayarse o quedar malherido un golpe directo en la cara del guantelete Beast de Kong. También aguantó sin mucho problema el aliento atómico de Godzilla evolucionado, aunque esto sí le causó bastante dolor. Él es muy habilidoso también usando su Weaver Slash, no solo para golpear a sus enemigos, sino que también puede lanzar con precisión objetos que él toma con su látigo, y puede usar esta arma para desarmar a sus enemigos. La habilidad más poderosa que tiene es que es gracias a ese cristal especial que él puede controlar a Shimo a través del dolor y la fuerza a hacer todo lo que él quiera. A pesar de estas increíbles habilidades, Scar King sí cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, él no cuenta con la fuerza bruta de Kong, y es por lo viejo que es, que depende de usar otras cosas para poder pelear eficientemente. Él al igual que Kong y todos los primates gigantes, no cuenta con una armadura natural, que lo proteja de ataques como el aliento atómico de Godzilla. Por último, sin el cristal, Scar King no puede controlar a Shimo, y ella se puede poner en su contra y lo puede congelar. Como pasa en la cinta. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de Scar King, del épico MonsterVerse de Godzilla y Kong. Sinceramente, este nuevo titán villano me gustó bastante en la película, sobre todo por su estética y por su comportamiento tan retorcido y malvado. Aún así, pienso que no demostró lo que dijo el director Adam Wingard, que sí lo hypeó mucho en mi opinión, ya que él dijo que iba a ser la amenaza más brutal con la que se enfrentaron Godzilla y Kong, siendo más peligroso que MecaGodzilla y que King Ghidorah. A pesar de esto, creo que su diseño sí estaba muy bien realizado, y sí se veía bastante genial, reflejando todas esas cualidades malvadas de su personalidad. Y sí era bastante entretenido el verlo como interactuaba con sus sirvientes, con Shimo, y como peleó en contra de Kong en un principio, lo cual sí fue algo bastante épico de ver. Su mitología también me gustó mucho, y me pareció algo muy interesante que en lo personal hubiera querido que exploraran más en la película, y no solo en la novela, ya que hubiera sido algo bastante épico el ver cómo era de fuerte y de brutal en la antigüedad. Y creo que hubiera sido muy conveniente y genial el ver algún tipo de flashback o recuerdo de este, y de cómo Godzilla lo derrotó ya todo su ejército de simios. También me hubiera gustado que explicaran más el cómo él aprendió a controlar a Shimo, y cómo encontró esa espina dorsal o punta de cristal de ese titán de hielo. A pesar de todo, sí me gustó su participación en la trama, y las diferentes peleas que tuvo, siendo uno de los nuevos titanes más interesantes y geniales, por lo malvado y aterrador que es. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Scar King de Godzilla y Kong del nuevo imperio? ¿Conocías su historia completa y sus orígenes, que se nos revelan en la novela y en la película? Y por último, ¿qué te pareció a ti este titán malvado? ¿Crees que si fue un buen villano memorable o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de Scar King, de la entretenida película de Godzilla y Kong el nuevo imperio, o Godzilla X-Kong de New Empire. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.